Vamos a continuar con los videos de nuestro curso de geometría analítica y las relaciones de división de segmentos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide encontrar las coordenadas del punto PX,Y que divida el segmento que va de P1,5,4 al punto 2 que es 2,-2 y esto en la razón R igual a menos 3 medios. Podemos concluir que derivado de que la relación es negativa el punto PX,Y estará dividiendo el segmento de P1 hasta P2 en forma externa es decir, no estará en el medio del punto 1 y el punto número 2 sino externamente. Por lógica para nuestros cálculos el punto 1 hará las veces de X1,Y1 y el punto 2 será X2,Y2 y tenemos el dato de nuestra razón así que simplemente deberemos sustituir esos valores numéricos en nuestras fórmulas calculadas para tener las coordenadas del punto PX,Y Hagamos operaciones X1, es decir, 5 más la razón de división que es menos 3 medios multiplicado por X2, es decir, 2 entre 1 más la razón de división que es menos 3 medios vamos a convertir todo a la expresión de medios para poder simplificar posteriormente 5 enteros son 10 medios aquí multiplicamos los signos, más por menos va a quedar menos y 2 por 3 pues son evidentemente 6 medios en el denominador 1 entero son 2 medios más por menos menos 3 medios con esto podemos eliminar el denominador de medios para toda la expresión así que simplificamos 10 menos 6 es 4 entre 2 menos 3 menos 1 o sea finalmente más entre menos menos y 4 entre 1 pues son 4 por lo tanto la abscisa del punto P es menos 4 para calcular la ordenada de Y tenemos lo siguiente Y1, es decir, 4 más la razón de división o sea menos 3 medios multiplicado por Y2 que es menos 2 entre 1 más la razón que es menos 3 medios igual, vamos a convertir, insisto, a medios para significar la expresión estos 4 enteros pues evidentemente son 8 medios menos por menos va a dar más por más va a quedar finalmente más y 2 por 3 son 6 medios en el denominador 1 entero son 2 medios más por menos menos 3 medios así que podemos eliminar los medios de toda la expresión para llegar finalmente a 8 y 6 son 14 2 por 2 menos 3 es menos 1 queda más entre menos menos, o sea 14 por lo tanto el punto P de división tiene coordenadas menos 4, menos 14 realizaremos ahora la comprobación geométrica para observar que el punto P en estas coordenadas divide negativamente, es decir, fuera del segmento que forman P1 y P2 en la razón de 3 medios vamos a realizar la comprobación geométrica de los resultados obtenidos al analizar las coordenadas de los puntos podemos notar que el punto de división tiene coordenadas menos 4 como menos 14 y si observamos con detenimiento nuestro sistema cartesiano solamente tiene en este momento la posibilidad de graficar valores hasta menos 4 en el caso de referencia de Y cuando ocurre esto será necesario hacer una adecuación a la pantalla y para esto vamos a utilizar precisamente esta herramienta que dice alejar para hacer precisamente un efecto de zoom en el sentido negativo y alcanzar la posibilidad de graficar valores que estén por debajo en este caso ya llegamos hasta menos 15 por lo tanto podemos considerar que el punto P está en posibilidad de graficarse ahora sí, con esta situación se resuelta vamos entonces ahora a introducir las coordenadas del extremo inicial que está el punto inicial cuyas coordenadas son 5,4 hacemos clic y ahí aparece el punto inicial graficamos el punto final del extremo es decir, 2, punto nombrados que tiene coordenadas 2, menos 2 ahí está como mencionamos al principio el problema este punto de división debe estar fuera de este segmento es decir, no va a estar en el medio del punto inicial hacia el punto final sin embargo deberá estar alineado con estos dos por lo tanto vamos a construir una recta que pase precisamente por esos dos puntos habilitamos la herramienta y marcamos el punto inicial hacia el punto final y esta será la recta que está precisamente alineado a los dos puntos el punto de división que tiene coordenadas menos 4, menos 14 deberá estar alineado antes de dar enter lo digo deberá estar alineado con estos dos precisamente formando parte de esta línea doy enter y aquí podemos notar que el punto P aparece efectivamente alineado con el punto inicial hacia el punto 2 pero dividiéndolo fuera del segmento es decir, no está en medio sino está fuera ahora, derivado de que la razón de división es negativa entonces se debe entender que va del punto 1 hacia el punto P va en un sentido y del punto P de división hacia el extremo final punto 2 va en otro sentido negativo por lo tanto querrá decir que el cociente desde P1 hasta P entre la distancia que va de P hasta P2 debe ser una relación de menos 1.5 o sea menos 3 medios por ello vamos a utilizar la herramienta de calcular la distancia que ya la hemos manejado anteriormente la habilitamos y calculamos las distancias desde el punto inicial hacemos clic nos vamos al punto de división tenemos esta distancia ahora vamos a calcular la distancia que va del punto de división al punto extremo final y tenemos esta distancia restaría ahora hacer la comprobación numérica de que la distancia del extremo inicial hacia el punto de división dividida por la que haya del punto de división al extremo final efectivamente se encuentren en la relación de 3 medios o sea 1.5 dando por entendido el signo puesto que nosotros al ver la gráfica podemos notar que efectivamente el punto de división está fuera del segmento por eso vamos a obviar el signo y considerar que ya está incluido dentro de esta operación así que si hacemos el cociente con la calculadora vamos a tener 20.1246 entre 13.4164 damos enter y ahí vemos que es exactamente 1.5 el cociente por lo tanto con esto damos por comprobado que efectivamente la relación negativa la que el ejercicio marcó como condicionante se cumple el punto P divide externamente al segmento formado por el punto 1 y el punto 2 en la relación menos 3 medios con esto damos por comprobado y concluido el ejercicio vamos a resolver vamos a resolver el siguiente ejercicio se nos indica que los puntos P 1,3 Q 3,6 y R 5,9 están sobre una recta con esta información se nos pide allá la razón que forman los segmentos que van de P hasta R dividido por que va de R hasta Q de la información podemos concluir lo siguiente el punto P es el extremo inicial del segmento y Q es el extremo final del segmento y R es el punto de división del segmento por lo tanto entonces las coordenadas del extremo inicial serán 1,3 o sea estos valores harán las veces de X1 Y1 para nuestras relaciones el extremo final que es el punto 3,6 o sea Q serán X2 Y2 para nuestras relaciones y el punto R que es 5,9 será el punto de división o sea los valores de X y N de las relaciones se trata pues de calcular cuál es el valor de la R en nuestras relaciones si sustituimos los valores de nuestros datos o nuestras relaciones tendremos lo siguiente el valor de la X es 5 esto es igual a X1 es decir 1 más R que en esta variable por la X2 es decir 3 entre 1 más R se trata pues de calcular el valor de la R en una sencilla ecuación de primer grado por lo tanto este término que está dividiendo va a pasar a multiplicar queda 5 multiplicado a 1 por más R esto es igual a 1 más 3R si efectuamos las operaciones indicadas tenemos 5 por 1 es 5 5 por R es 5R esto es igual a 1 más 3R ahora acumulamos los términos que involucran la variable R del lado izquierdo y los que no la involucran del lado derecho es decir llegamos a 5R menos 3R estas 3R que suman pasan a restar esto es igual a 1 este 5 que suma pasa a restar simplificamos términos semejantes son 5 menos 3 quedan 2R es igual a 1 menos 5 es menos 4 este 2 que multiplica a R pasa a dividir y quedaría entonces menos 4 sobre 2 así que finalmente menos entre más menos y 4 entre 2 pues es 2 esta es la razón de división lo que debemos entender es lo siguiente la distancia que hay del punto P hasta el punto R es 2 veces la distancia que hay de R hasta Q y además derivado del signo podemos concluir que el punto R está fuera del segmento que forman de P hasta Q es decir no está dividiéndolos internamente sino externamente te pido que ahora hagamos la demostración geométrica utilizando el software de GeoGebra vamos a realizar la comprobación geométrica de los resultados obtenidos podemos apreciar que las coronadas del punto R son 5,9 y por lo tanto debemos hacer un desplazamiento de la vista gráfica con esta herramienta es decir vamos a mover el sistema cartesiano un poco hacia abajo para que nos alcancen los valores de referencia en el eje Y ahora si estamos en condiciones el punto inicial será el extremo del punto P cuyas coronadas son 1,3 graficamos ahora vamos con el extremo final que es el punto Q de coordenadas 3,6 y finalmente ponemos el punto R que es el punto de visión de coordenadas 5,9 los tres puntos ciertamente parecen formar la línea recta pero vamos a corroborar esto precisamente con la herramienta que nos permite graficar con GeoGebra una recta que pase por dos puntos habilitamos la herramienta hacemos clic en el punto P y ahora hacemos clic en el punto Q podemos claramente identificar que los tres puntos pues efectivamente forman una línea recta ahora el resultado obtenido de la razón de división nos indica que la distancia que hay desde el punto P hasta el punto R es el doble que la que hay de la distancia del punto R hacia el punto Q sin embargo antes para tener un poco más de precisión había mencionado en un video anterior la posibilidad de que GeoGebra podía permitir un mayor margen de exactitud vamos a anotar aquí en esta ventana de opciones que nos da la opción de manejar el redondeo yo en este caso tengo habilitado para cuatro cifras decimales sin embargo para este caso voy a manejar cinco es que simplemente basta con hacer clic en esta posición y ahora el redondeo nos va a hacer hasta cinco como podemos apreciar tiene hasta 15 cifras decimales ya ustedes en su momento podrán decir cuál es el que resulte más adecuado si se interese voy a manejar yo cinco decimales entonces voy a calcular ahora las distancias que hay de los extremos de un punto a otro punto habilitamos la herramienta distancia que ya hemos manejado anteriormente y nos vamos ahora así desde el punto P hasta el punto R obtenemos este valor vamos a desplazar este dato para que no nos estorbe lo movemos un poco hacia un lado y seguimos de nueva cuenta habilitando la herramienta para colocar la distancia ahora desde el punto R hasta el punto Q y obtenemos este valor lo que nos resulta es tenemos que hacer el cociente de que la distancia de P a R debe ser el doble que hay de la distancia de R a Q y esto lo vamos a hacer sencillamente con una calculadora convencional es decir vamos a dividir 7.2111 entre 3.6555 damos enter y ahí vemos justamente que nos da 2 que es la razón obtenida el signo nosotros podemos deducir que derivado de que está fuera del segmento es decir no divide el segmento de P a Q internamente sino externamente de ahí el por qué obtuvimos un valor de signo negativo con esto damos por concluido y comprobado el ejercicio ahora te invito a que estés pendiente de una nueva relación que vamos a calcular denominada punto medio